Lucianita, el otro día casi nos besamos y si no te acuerdas, yo tuve que retroceder mi cabeza, así. Y si estás pensando hacer lo mismo ahora, yo voy a... No, 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 Nico, perdóname. No, no quise molestarte. No, no, no me molestas. Pero entiende, yo acabo de terminar con Grace y en este momento no tengo cabeza para otra cosa. ¡Nicolás! Me parece muy mal que desprecies a Lucianita de esa forma. Estábamos de lo mejor. No, no, Margarita, no nos amistamos. Bueno, y baja Luciana del segundo piso como si fuera su casa. Bueno, ellos son amigos de toda la vida, se conocen desde siempre. Pero... es que... La siento rara. Como si quisiera algo con Nicolás. Mírame. Mírame. Cuenta todo eso que tienes adentro. No puedo. Claro que puedes. Convierte toda esa rabia y frustración en una canción. Toda la rabia y frustración en una canción. Es un mal tipo, mi viejo. Tiene que ser una composición original. Mamá, ¿estabas escuchando nuestra conversación? No. Pero si acabo de ver a Peter y a mi nona. ¿Qué era la nona? Mamá, esto es el colmo. Eso me preocupaba por ti, Nicolás. Bueno, pero no entiendo por qué te metes tanto en mi vida. Porque Lucianita es la chica ideal para ti. Mejor me voy. ¡No! Chao, Nicolás. ¡Nicolás se va! ¡Alcánzala! No me importa. No voy a salir corriendo detrás de ella. Ay, Nicolás, por favor. Ella es mil veces mejor que la culebrita andina. ¿Mamá? ¡Fuera de mi cuarto! Está bien. Me voy. Pero que conste que lo estás perdiendo. ¡Fuera! ¡Fuera!